Está yendo a una sociedad en la cual la gente está borregada. Ahora te van a decir que te pongas la tercera vacuna y va a ser todo sencilla. El que no se quiera poner vacuna, yo es que no le puedo obligar a alguien que se ponga una vacuna. O sea, es que para mí es como si te dicen, todo el mundo se tiene que hacer la circuncisión. Es como una especie de religión. Los que si no te ponen la vacuna, no puedes entrar aquí porque no tienes el pasaporte COVID. No puedes viajar porque no tienes el pasaporte COVID. Es que me importa una puta mierda. Los que están a favor o los que están en contra. Yo siempre digo lo mismo, tú haz lo que quieras mientras no juegas al vecino. ¿Qué es lo que pasa? Que si una sociedad está vacunada como España, en un 70-80%, ¿quiénes están pasando lo peor y muriendo? Los que no están vacunados. Científicamente se tiene que dar cuenta de eso. Pero también tienen derecho a no ponerse la vacuna y decir, oye, es como las mujeres que no quieren parir en un hospital y quieren parir en casa. Es decir, no puedes obligar a alguien a algo. O sea, no le puedes quitar esa libertad. Vives en una democracia. Que vives en Irán, pues te jodes y haces lo que te diga el ayatola de los cojones. Pero en España, por ejemplo, si no te quieres poner la vacuna, no te la pongas. Yo, si toda la familia está con la vacuna y tú no te la pones y nos contagias, pues con la vacuna tenemos la posibilidad de que no vamos a terminar el hospital. Pero tú a lo mejor te mueres, ¿vale? Pero yo no te tengo por qué refudiar. Porque yo he cogido el catarro hace tres años de otra persona y yo no me había puesto la vacuna contra la gripe. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el COVID, la gente se ha dado cuenta con el COVID que te tienes que lavar las manos. O sea, la gente no se lavaba las manos. La gente tosía en un autobús. Entonces, la gente se ha dado cuenta que las pandemias ya no solo pasan en Asia. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que la gente decía, oye, ¿cómo está eso por ahí? Yo decía, va para allá. O sea, esto es globalización, es normal. O sea, ya no es que salga en Camerún, es que va para allá. Entonces, obviamente, desde cuando sale el ébola, no hay tanto desde África Central hacia España, pero desde Asia, ¿cuánta gente viaja a Nailándia? ¿Cuánta gente viaja a China? ¿Cuánta gente viaja? Era normal que llegase a Italia, España, Inglaterra y Alemania, que son los países que más o menos viajan por aquí. ¿Que tú te quieres poner la vacuna? Póntela. ¿Que no te la quieres poner? No te la pongas. Científicamente está probado que la vacuna te ayuda a que no te mueras. Entonces, ¿que estás en contra de la vacuna? Tienes que pensar en tus padres también. Que se vacunen tus padres. Entonces, tú te vas a poner la vacuna, si pillan el COVID, pues oye, estarán más protegidos. Pero si tú estás vacunado, tu enfermedad será más leve, con lo cual será más leve para tus padres. Es una cuestión de egoísmo también. Pero a mí lo que me jode mucho es lo del pasaporte COVID, que está muy bien, pero que tú no puedas entrar en un sitio porque no tienes la vacuna del COVID. ¿Entiendes? A mí eso me parece ridículo. Me parece ridículo. ¿En restricciones fuera de tu país? Claro que sí. Porque cada país tiene sus reglas. Para entrar en Tailandia, ahora mismo necesitas pasaporte COVID, un seguro médico, por si te pones malo, y pasar un día de cuarentena. Un día. Entonces, vale. Está viniendo más gente y tal. Y yo entiendo que para un país sí. No entiendo que dentro del mismo país pongan restricciones. Porque ahí sí que es crear un xenofobismo dentro del país y una pelea que no tendría que existir. ¿Por qué? Porque científicamente, si tú tienes el 70% de la población vacunada o el 80%, ese otro 20% que no está vacunado, es la gente que está haciendo que ese virus empiece a morir. ¿Por qué? Porque esa es la gente que ya está creando el rebaño. Muchos morirán y muchos han. Pero necesitas ese tanto por ciento que es como si dijésemos un test. Es como si dijésemos un laboratorio humano. Que están ahí. Unos mueren, otros aguantan. Yo pasé el COVID, por ejemplo. Lo pasé. Pero te digo que ese tanto por ciento que no quiere vacunar no es malo para la sociedad. Porque es como una especie de tres. Es una granja. Donde ellos están ahí. Y el que esté vacunado se está salvando. Porque quieras que no, puedes coger el COVID, pero ya es mucho más leve. Se ha visto con las residencias de ancianos. Se ha visto con la gente. Hay que tener cuidado. Todo el mundo va a ir con la mascarilla otros tres años. Ya estás vacunado. Te vas a coger. Si es que tenemos que coger el COVID todos... Tarde o temprano lo vamos a coger, es evidente. Es que es la gripe. Es que es la puta gripe. O sea, es una gripe. ¿Cuánta gente murió con la puta gripe hace años? Con diferentes pandemias. Pues es lo mismo. Esto es nuevo. Se va a acostumbrar la gente. Y tendremos todos COVID. Pero eso que dices del pasaporte lo entiendo para viajar. Es un pasaporte. Es para viajar. Pero no entiendo que porque no te has puesto la vacuna... Es que ahora mismo, por ejemplo, tú toses. Vacunado o no vacunado. Mascarilla no más allá. Tú toses en un autobús. Hostia, métete debajo de una santa. Porque la gente empieza... Hostia. La gente ahora... Se daba las manos todo el mundo. La gente está quedando sin piel de tanto jefe que se han puesto. España lo ha hecho... Mira, el mentiroso Estel Pinocho ha hecho muchas cosas malas. Pero dijo que terminaba con el país vacunado entero. Oye, lo ha conseguido. Le pueden decir misa. Pero hostia, ha conseguido vacunar a todo Dios. Sí, eso es verdad. Y con vacunas buenas. Que aquí en Tailandia se utilizó la Sinovac. Que es como si te meten un vaso de agua en la sangre. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está muy bien. Y en España, pues obviamente, después de las Navidades habrá otra ola. Porque obviamente, ¿qué quieres que te diga? Las familias son las familias. Y te visitas a comer y tal y cual. Pues habrá una ola seguramente. Pero no va a haber tanto muerto ni tanta historia. ¿Y qué es lo que pasa? Que te están metiendo miedo ahora con... Hostia, cuidado. Hostia, cuidado. Es lo que te digo aborregamiento. Cuidado, cuidado. No, no. Cuidado no. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga otra vacuna? Me la pongo si quieres. Me da igual. No me toques los cojones. Pero no empieces con el cuidado, cuidado. Pues ya estamos vacunados. Y pues habrá gente que se tenga que poner peor y mejor. Claro. Pero a ver. Es que tampoco se está evaluando muy bien a nivel psicológico cómo va a afectar todo esto. Hay gente que se ha vuelto loca. El confinamiento fue durísimo para mucha gente. Hay gente que... Es que el confinamiento, claro. Yo no lo he visto el confinamiento ni lo he sentido. Yo donde vivo, ya ves tú, es una extensión. Entonces yo, tanto en el refugio como aquí no lo hemos vivido de esa manera. Pero, hostia, mis hijos tenían amigos que viven en una casa cinco personas y la casa son 30 metros cuadrados. Pues, ojo, ¿eh? Es esto. Es esto que tengo yo aquí. Y se han tenido que pasar aquí en Tailandia meses. En España lo mismo. Si es que ha sido una cosa brutal. Ha sido cárcel. Ha sido cárcel. Te han metido en la cárcel y encima con posible pena de muerte. Porque no sabías... Llegaba un momento que la gente dice, me cojo el coche. Está yendo a una sociedad en la cual la gente está borregada. La gente está borregada. Ahora te van a decir que te pongan la tercera vacuna y va a ser todo sencilla. ¿Por qué? Porque os han dicho, si no te ponen la tercera vacuna, ya no sales de casa. Vamos a cerrar el país. Entonces, a la gente se le ha metido miedo. La gente no se va a poner la vacuna porque cree en la vacuna. Es por el miedo mucha gente a, hostia, a ver si nos van a encerrar otra vez. La gente tiene miedo que les encierre. Entonces, están aborregando a la sociedad de una manera que, oye, como esto suba, te encerramos otra vez. Algunas, todo el mundo con vacunas, todo el mundo con tal. Entonces, tienen a la gente amedrentada, aborregada. Y entonces no están creando una sociedad que piense. Están en una sociedad que sigue. ¡Suscríbete al canal!